Este video es patrocinado por Surfshark, es uno de los mejores servicios de VPN, siglas de Red Privada Virtual, un software que protege tu privacidad al navegar en línea, y además puede ayudarte a desbloquear contenido disponible en diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, no encontré ninguna película de Peter Pan en Netflix México, pero si nos conectamos en nuestra propia cuenta utilizando Surfshark, podemos ingresar al catálogo de Netflix Londres y encontrar las 3 películas live action más recientes. Si te conectas en Netflix Estados Unidos, puedes encontrar contenido increíble como este genial documental sobre la historia de Pixar, y películas de terror como The Ritual e incluso la brutal Terrifier. Y para que tengan una idea de la cantidad de contenido disponible, en Netflix Japón encontré 23 temporadas de One Piece. Esto funciona con cualquier servicio de streaming y con otras páginas web. Es súper fácil de usar y funciona tanto en tu computadora como en tu celular. Y siendo suscriptor de este canal y usando el código promocional CINEMACLUB, podrás tener 85% de descuento y 3 meses gratis al activar tu cuenta. Lo dejo a tu consideración y agradezco a Surfshark por patrocinar este episodio. Comenzamos. Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a CINEMACLUB a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos de Disney. Descubriendo su origen y qué ocurre después del final de la película. Yo soy Chris Stone, y hoy te presento la historia de Clayton, el cazador de gorilas. Desde hace más de 100 años, la historia de Tarzán, el hombre mono, ha sido llevada a la gran pantalla. A la fecha existen alrededor de 50 películas que cuentan su historia, siendo uno de los personajes ficticios más famosos y reconocibles de la cultura popular. Debutando en el cine mudo, pasando del blanco y negro al color. Siendo interpretado por grandes actores, como el actor y nadador ganador de 6 medallas olímpicas Johnny Weissmuller, en los 80's por Christopher Lambert y hasta el actor Alexander Skazgard. Y eso sin contar sus apariciones en radio, teatro y televisión. Sin embargo, la imagen de Tarzán en el colectivo popular cambiaría radicalmente tras el estreno en 1999 de la adaptación animada de Disney. La historia original de Tarzán se cuenta en la serie de 24 libros escrita por Edgar Rice Burroughs, publicada entre los años 1912 y 1965, la cual es considerada como un clásico de la literatura universal. A pesar de que la película de Disney se basa en estas novelas, es una adaptación bastante libre, siendo una reinterpretación que aligera la trama manteniendo la esencia básica de la historia. Aunque podría decirse que los personajes y la historia principal se cambiaron casi por completo. Tal es el caso del antagonista de la película. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que el verdadero nombre de Tarzán es John Clayton II, hijo de una pareja de aristócratas escoceses abandonados en una selva africana, quien fue criado por una manada de simios llamados Mangani, similares a gorilas, quienes le dieron el nombre de Tarzán. Su padre tenía el título de Lord Greystock, teniendo muchas posesiones, tierras y poder. Su legítimo heredero era Tarzán, sin embargo, al perderse en la selva y ser dado por muerto, el título fue otorgado al pariente más cercano, quien era el primo de Tarzán, William Cecil Clayton, a quien en la versión de Disney conocemos simplemente como Clayton. A diferencia de la película, Clayton no era un cazador furtivo, ni tan alto y musculoso como lo muestra Disney. Su personaje era un contraste con el de Tarzán, representando todo lo que Tarzán hubiera sido si no hubiera crecido en la selva. Bien educado, culto y rico. Fue abandonado en África junto a los Porter, era amigo de la familia y era bien intencionado, aunque ineficaz y susceptible ante los problemas de la selva. Era el interés romántico de Jane, aunque al aparecer Tarzán quedó rezagado, ya que el hombre mono era físicamente y moralmente superior. Al regresar a la civilización y tras una serie de acontecimientos, William le pide matrimonio a Jane, quien aceptó nerviosamente y sumamente confundida. Tarzán se hace a un lado al pensar que William era alguien mejor para Jane. William descubrió un documento que comprobaba la verdadera identidad de Tarzán, y con miedo de que le quitara su título y a su prometida, ocultó la verdad. Al notar que Jane estaba enamorada de Tarzán, comenzó a presionarla para adelantar la fecha de la boda. En el libro El regreso de Tarzán, William naufraga en las costas de África y es abandonado a su suerte por el villano Nikolas Rokov, quien por cierto aparece en la serie animada de Disney. William muere debido al hambre y a la fiebre, aunque se redime revelando la verdadera identidad de Tarzán y liberando a Jane de su compromiso. Como podrán notar, la versión de Disney es muy diferente, desde el simple hecho que Clayton es mayor que Tarzán, cuando en los libros es más joven. Aunque también existe ese contraste con el personaje de Tarzán. Uno de ellos mata a los animales y está corrompido por el dinero, mientras que el otro vive en armonía con la naturaleza. Convirtieron a Clayton en cazador y lo hicieron físicamente imponente para que fuera más amenazador. También le dieron la apariencia del hombre galán, macho y cínico de la época de oro de Hollywood, musculoso, apuesto, con un buen peinado y un bigote estilizado. Y le dieron los hábitos de la época como beber vino y fumar con pipa. Todo basándose en los actores John Barrymore y Clark Gable. Clayton nació y creció en Inglaterra, y de acuerdo con la serie animada La Leyenda de Tarzán, tenía una hermana llamada Lady Walton. Pertenecía a una familia con buen nivel económico, e intuimos fue instruido en la caza desde pequeño. Se convirtió en un reconocido explorador y cazador, quien durante años realizó exploraciones a las selvas africanas. Lo que había ocultado a todo el mundo es que también contrabandeaba animales en el mercado negro. Fue contratado como guía y como protección por el profesor Arquímedes Porter, quien financió una exploración a África para estudiar el comportamiento de los gorilas. Clayton sabía que cada gorila se podía vender en el mercado negro hasta por 300 libras esterlinas, por lo que a espaldas del profesor contrató como tripulación del barco a sus mercenarios de confianza. Clayton fingió ser bien intencionado y hasta carismático, guiando a los Porter en la selva durante días, demostrando en el camino su poco respeto por la naturaleza. Descubren a Tarzán, quien vivía con una manada de gorilas. Clayton queda fascinado con el salvaje e intenta usarlo a su favor para que los guíe, y durante un tiempo intentó enseñarle a comunicarse para que revelara la ubicación del nido de gorilas. En ese tiempo, Tarzán analizó su comportamiento e incluso imitó su postura y su forma de caminar. La expedición estaba por terminar, por lo que tenían que regresar a Inglaterra. Clayton se aprovechó de que Tarzán se había enamorado de Jane para convencerlo que los llevara con los gorilas. En el nido, Clayton estuvo a punto de dispararle a un joven primate, lo que ocasionó la ira de Kershack, el gigantesco lomo plateado líder de la manada. Tarzán tuvo que enfrentarlo para que lograran escapar. Tarzán se iría con ellos de regreso a la civilización, y ahí es donde Clayton reveló sus verdaderas intenciones. Se amotinó, apresó a Tarzán y a los Porter, y condujo a los mercenarios hasta el nido para enjaular a los gorilas. Justo cuando estaba por dispararle a Kershack, Tarzán llegó para enfrentarlo. En la batalla final le disparó a Tarzán, aunque la bala solo rozó su brazo. Kershack defendió a su hijo y Clayton lo hirió de muerte. Dejó inconsciente a Jane quien quiso detenerlo, y finalmente se enfrentó a Tarzán, quien lo desarmó y le apuntó con su rifle. A Clayton le divirtió la idea que Tarzán al fin comprendiera el poder de las armas, de la destrucción, y lo reta a jalar el gatillo y convertirse plenamente en un hombre. Tarzán demuestra no ser igual a él y arroja el arma. Clayton lo persigue por las lianas, atacándolo con su machete. Se enredó, ignorando las advertencias de Tarzán, cortó las lianas que lo sostenían quedando colgado del cuello, muriendo al instante. Cabe señalar que esta es considerada una de las muertes más gráficas de Disney, representando la muerte del cazador por su propia mano, sumergido en su avaricia, odio y poco respeto por la naturaleza. De hecho, existe una escena eliminada que nos muestra que la batalla final sería a bordo de un barco, con más armas de fuego y con una lucha más violenta. Tarzán le perdonaría la vida a Clayton, quien moriría en la explosión del barco. Clayton fue interpretado originalmente por el actor inglés Brian Blessed. En España fue interpretado por el actor Juan Carlos Gustens. Si he enseñado a un loro a cantar Dios salve a la reina, seguro que puedo enseñar un par de cosas a este salvaje. Y el locutor y actor de doblaje Christopher Smith daría voz al personaje en Latinoamérica. Y bueno, esa fue la historia de Clayton tanto en los libros como en la película. Un personaje que a pesar de ser malvado y avaricioso, es recordado con mucho cariño. Y sin duda, la construcción del personaje es muy interesante, como es presentado con movimientos sigilosos y con un atuendo amarillo, al igual que Leopardo Sabor para que el público lo identifique como la nueva gran amenaza. Sin duda, es un personaje increíble. Déjenme en los comentarios al villano que les gustaría ver próximamente en la enciclopedia del mal. Les recuerdo que ya descubrimos la historia de todos estos clásicos villanos de Disney. Y podrán elegir al próximo villano siguiéndonos en Instagram y votando en las encuestas. Recuerden que al llegar a los 10.000 seguidores en Instagram, subiré el video de Chernabog y estamos muy cerca de alcanzar esta meta. Y al llegar a los 200.000 suscriptores en el canal, comenzaré con la sección La Enciclopedia del Bien. Quiero agradecer nuevamente a Surfshark por patrocinar este episodio. Recuerden que toda la información al respecto está en la descripción del video. Yo soy Chris Stone, gente, esto es La Enciclopedia del Mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Suscríbete al canal!